127 los boletos, el pozo 529,50 para la tercera 690 los boletos, el pozo 2.114,50 Esta cuarta carrera, premio clásico de la ciudad de Raúl Alarcón para productos debutantes Campaña 2016, donde todos los invitados son de la partida, la regalos Campaña 2016, donde todos los invitados son de la partida, el pozo 529,50 van a recorrer los últimos 1.000 metros de carrera, 10 cabezas de ventaja por los cuadros de base y cabezas por los curcos Tercero, base, batido Tizareate, más quiere y cabezas, medio cuerpo de ventaja, por el número 3, 5, cuando van a recorrer los últimos 800 metros de carrera Cabezas, cabeza, cabeza, cabezas, 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 cabezas Cabezas, 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 cab ...último 2, 7, meto de camara... ...con cara de ventaja... ...el pódice de la fiesta madre que lo ranquí... ...segundo 2, 0, 1... ...último 7, que toca, metro de camara... ...sigue explicando la ventaja... ...el número 3, 5... ...sobre el 1, tercero 2... ...el número 3, 5... ...el número 3, 5... ...demasiado... Ele es el número 4... ...el número 4... ...el número 4... ...segundo 3, 1 número 4... ...el número 3, 2... ...er fick... ...me tira